Los bebés son capaces primero de sostener su cabecita y luego viene el aprender a sentarse y finalmente a caminar. Y es por eso que es importante que comprendamos esta secuencia al estimular las habilidades físicas de nuestros hijos y esta secuencia también va a ayudar a descubrir por qué la estimulación intelectual es tan crítica durante los primeros años. Los cerebros de los niños se desarrollan tan rápidamente al nacer que en cualquier momento de la vida de la persona el cerebro alcanzará casi su tamaño adulto a los 5 o 6 años de edad. Y Benjamín Blum y otros educadores han estimado que para el momento en que los niños tienen 4 años de edad ya han desarrollado la mitad de su capacidad intelectual adulta total. Y a los 8 años, fíjense ustedes, casi el 80%. Así que esto significa que después de los 8 años de edad, sin importar el tipo de escolaridad y el ambiente en que vivan los niños, sus capacidades mentales solo podrán alterarse en alrededor de un 20%. Yo tengo una pregunta ahí para ustedes en casa. ¿Qué piensan? ¿Será que cargar a los niños con muchísimas actividades desde su tierna edad puede ser perjudicial para su desarrollo? ¿O será que se debería aprovechar, como dicen aquí en este libro y los educadores, todo ese potencial que tienen para absorber toda esa información, Mabel? Bueno, aquí el niño no decide, decidimos mamá y papá, la familia decide. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo y eso se tiene que respetar, diríamos. Si mamá y papá quieren incentivar, quieren estimular, va a depender de cada hijo también. Si tengo varios hijos, son todos distintos. Tal vez si me funcionó con el primero, tal vez con el segundo, ¿no? Es decir, en forma personal, ¿qué hice con mis hijos? Oriente, simplemente orienté y dejé que vayan eligiendo. Es decir, yo siempre ponía pautas y ponía para elegir. Yo le enseñé desde pequeño a elegir y le enseñaba a elegir correctamente. Es decir, ¿por qué? Porque cuando él ingrese a la escuela, él va a aprender muchísimas cosas, inclusive va a repetir, se va a repetir muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema? Llegamos al aula, tal vez con un ambiente muy distinto a la de la casa. A veces puede ser favorable de incentivar más al niño o puede retroceder el niño y puede causar ese problema. Me aburro, no me gusta, no quiero porque no lo hace como mamá. No lo hacemos claro. Somos dos, tres en casa. Tenemos tal vez habitaciones grandes, tenemos jardines, tenemos diferentes ámbitos que en la escuela no lo tenemos. ¿Cuál puede ser el error? El niño tiene que jugar. El niño tiene que crecer jugando. Y si yo me paso muchas horas enseñando, el niño llega a la escuela y quiere trepar, quiere saltar, quiere jugar. Claro. ¿Sí? Entonces a veces cambiamos los roles. Por ejemplo, mis hijos les incentiven más a disfrutar de la naturaleza, a estar más en... Porque es muy cortito el tiempo que van a pasar con nosotros en casa. Pueden pasar muchas horas en la escuela. ¿Sí? Bueno, esa es una opinión personal. Pero la familia es la que decide. Yo me imagino que, bueno, hay muchísimos padres. Tú ves ahora, estimulación temprana, estimulación temprana desde que los niños son bebés y que, bueno, los juguetes grandes de colores y quieren personas que tienen posibilidades económicas, incluso pueden ponerles a sus hijos desde temprana edad para estimularles. Yo veía el otro día un reportaje que a los niños de dos años ya les enseñan a leer, a distinguir las letras. Entonces, a veces yo pienso que estamos cayendo en el error de la sobreestimulación y aquí hay algo muy interesante que dice que los niños que son empujados a alcanzar metas tempranamente a menudo sufren agotamiento después de unos pocos años en la escuela y en realidad se cierran al aprendizaje, como tú decías. O se frustran. Llegan a la escuela, tal vez, o si no alcanzan la perfección, porque ya desde casa le pusieron una perfección, un modelo, no alcanzan ese modelo, se frustran y comienzan a tener depresión. Viven depresivos, no son alegres, no quieren compartir con sus compañeritos, se encierran en sí mismos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y pienso que hay que buscar orientación antes de tomar una decisión como vamos a educar a los hijos. Perfecto. Entonces, ustedes, padres que están acompañando nuestro programa, ya saben, estimular es bueno, pero todo en exceso puede resultar perjudicial, especialmente hablando hoy sobre el aprendizaje y algunas dificultades. Los niños, aprovechemos, disfrutemos con ellos jugando, enseñando, pero también no necesariamente solamente ingresar muchos datos, porque como ustedes ven puede ser frustrante y también puede ser en un futuro un problema de aprendizaje para ellos. Otra causa, otro motivo que puede causar o puede venir de acuerdo a estos problemas de aprendizaje. Dentro del docente, la comparación. Cada uno es individual. Siempre hay el niño nota 10 o nota 20, bueno, en diferentes países se maneja diferente. El niño más brillante o más aplicado. Y hay que tener mucho cuidado con la comparación. Bueno, he notado en todo este transcurso de estos años que el que tiene una cosa no lo tiene el otro. Entonces, hacer mostrar al niño que todos nos necesitamos, ¿sí? Y eso en la sociedad en sí. Nadie vive para sí. Es decir, si lo que yo no tengo, tienes tú. Lo que no tienes tú, tengo yo. Es decir, compartimos las cosas y equilibramos el ambiente. Entonces, si al niño que le gusta cantar, le ponemos a cantar. Pero al que le gusta dibujar, le ponemos a dibujar. Es decir, yo siempre utilizaba las aptitudes que tenía en cada uno para mostrarle que todos éramos buenos. ¿Sí? Y eso hay que resaltar mucho, inclusive en la casa también. Que todos somos buenos para algo. Bueno, buenísimo. Evitar comparaciones entonces. Hay un comentario de un televidente, Misiones de Argentina. A medida que pasan los años, nos dice él, el sistema escolar se va poniendo menos rígido. Y no es como hace unos 15 años atrás. Los alumnos cada vez tienen más facilidades. Y esto ha hecho que las últimas generaciones que han salido de la enseñanza media salgan con un conocimiento mediocre. Se ven muchos profesionales que tienen incluso terribles faltas ortográficas. Y sería bueno concientizar a las instituciones educativas a tomar en consideración estos aspectos. Bueno, yo soy docente de hace mucho tiempo, ¿no? No soy permisiva. Me gusta trabajar en orden. Me gusta que el niño aprenda. Pero también le doy la facilidad de, diríamos, hay niños que te van a captar muy rápido, muy bien. Y no van a tener errores, en este caso, en ejemplo, ¿no? Errores ortográficos. Otros sí lo van a tener. Pero lo van a poder mejorar. Nosotros no tenemos que machacar una sola cosa y decir, bueno, si no sos bueno en esto, en esto, en esto, volvemos a lo mismo. Sos bueno en otra cosa. Lo que se está refiriendo ahí, tal vez también en la disciplina. Se está costando mucho el trabajo de la disciplina. Porque la tecnología puede ser un instrumento muy positivo. El alumno, principalmente ya etapa de sexto, séptimo y secundario, maneja increíblemente la tecnología. Si el docente trabaja con esa tecnología, evitaríamos muchísimos problemas de disciplina. Muchas veces el docente nos quedamos un poquito atrás de esto. Y entonces el alumno a veces va a venir a enseñar al docente. Entonces, buscar la forma de equilibrar tanto lo que se está viviendo en el mundo con lo que es la docencia dentro del aula. Y finalmente, ya para cerrar un tema que es muy apropiado y muchas gracias por sus sugerencias. Aquí en nuestro programa también traemos profesionales para que puedan responder a muchas dudas que ustedes en casa pueden estar teniendo. ¿Cómo hacer de nuestro hogar un ambiente óptimo para que pueda ser el aprendizaje para nuestros hijos, Mabel? Tendríamos que empezar por los hechos. Si mamá lee, el hijo lee. Si papá hace actividades manuales en el sentido de un jardinería o lava el auto. Es decir, le estamos enseñando a leer, inclusive haciendo cosas simplemente sin diciéndole nada. Le estamos enseñando a hacer matemáticas, si inclusive mamá le llama a la cocina, mide, le hace medirle los elementos que va a utilizar para la torta. Es decir, simplemente el hecho va a cumplir con las reglas después. Porque a veces hacemos al revés. Queremos darle todas las reglas y después el hecho. Y en casa estamos todo el tiempo aprendiendo, sin que mostrándole específicamente una regla. Entonces, inclusive con los elementos que podemos tener didácticos, armarlo junto también. Aquí en este libro de los primeros siete años encontré algo interesante que quiero compartirles. Y decía que un buen hogar no se necesita que los dormitorios o la decoración sea como las fotos de Disney. Sino que también necesitamos nosotros concientizarnos. No necesariamente los juguetes más caros, los que ahora tienen jueguitos y tecnología, son los mejores para desarrollar el aprendizaje en nuestros niños. Sino aquellos juguetes con los que nosotros podamos interactuar con nuestros hijos. Yo les he traído acá juguetitos que son bien económicos, bien baratos. Y yo les estaba mostrando a Mabel que me pareció súper interesante. Esto es, por ejemplo, los niños pueden aprender aquí a aprender las letras. Las letras pueden ustedes armar. Ustedes ven aquí, sale esto. Y es un tiempo divertido y a la vez ustedes están enseñando a sus hijos. Pasan tiempo con ellos, aprenden las letras, aprenden los números, Mabel, también. Sí, inclusive yo en el aula los desarmaba todo, le ponían una bolsita y ellos iban sacando e iban diciendo. Inclusive con los números, armando cantidades, le decían un número en el aire y entre compañeritos iban buscando el número e iban juntando las cantidades. Inclusive para quien tiene problemas de multiplicación, yo creo que podría ser buenísimo eso. Sí, sí, sí. Es súper divertido también con hermanitos que puedan tener en casa a distinguir. Inclusive las figuras que a ellos les gustan. Ellos mismos pueden cortar, pegar sobre un cartón, armarlo, desarmarlo. Sí, aquí nosotros hicimos un trabajito acá, le dimos a nuestra asistente de producción que nos ayude. Aquí cortan, arman. Y es divertido porque adicionalmente de pasar tiempo con nuestros niños y no invertir tanto en esos juguetes. Sí, ¿verdad? Está al alcance de todo bolsillo. Sí. Y básicamente entonces estas han sido las recomendaciones muy interesantes que nosotros hemos traído en nuestro programa. Una hora a veces se nos hace muy corto, especialmente cuando tenemos invitados especiales. Mabel, yo quiero agradecerte mucho tu participación acá en Entre Nosotras. ¿Alguna recomendación final que tú quieras hacer a los padres respecto al tema que hemos hablado hoy sobre el aprendizaje y sus dificultades? Que tenemos que pensar que Dios nos regaló a los hijos, ¿no? Dios es el que tiene que estar en el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Y si proyectamos eso en nuestros hijos, todo lo que ellos son como personitas, ¿no? Van a ser una bendición para los demás y para la sociedad en sí. Pero principalmente van a ser una bendición para sí mismos. Si ellos tienen a Dios en su corazón y sobre todas las cosas si la familia se focaliza en mantener la parte emotiva, emocional, sentimental para que la familia esté unida en la comunicación con los hijos. Perfecto, Mabel. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, nosotros ahora ya para finalizar nuestro programa nos vamos con un interesante momento de reflexión. Después de ver un programa de televisión sobre la juventud rebelde, el esposo comentó con la esposa. ¿Qué confusión? ¿Qué lío? ¿En qué se equivocó nuestra generación? Y la esposa respondió calmamente, nuestra generación tuvo hijos. Tenemos la impresión en que cuando miramos para todos los lados de la sociedad moderna, vemos antagonismo, división, rebelión, maridos y esposas divorciándose, hijos rebelándose contra sus padres, patrones y funcionarios buscando nuevas formas para evitar huelgas. Intentamos mejorar la situación por la educación y por las leyes y por una serie de otras formas, pero parece que nada funciona. El apóstol Pablo nos muestra una solución para el hogar y también para la sociedad. Él escribe en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo primero, Dios ha creado un orden natural que muestra claramente cuando un acto es correcto. Considerando que fueron los padres que colocaron los hijos en el mundo y que tienen más conocimiento y sabiduría que los hijos, es correcto que los hijos obedezcan a los padres. El apóstol Pablo cita el quinto mandamiento de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y lo aplica al cristiano del Nuevo Testamento. El quinto mandamiento significa mucho más que apenas obedecer a los padres, significa demostrar respeto y amor por ellos, cuidarlos cuando sea necesario y honrarlos por la manera como vivimos. El quinto mandamiento es seguido de una promesa para que te vaya bien sobre la tierra. Al principio, esta promesa fue dada al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra de Canaán, pero Pablo aplica a los días actuales diciendo que el hijo que honra a su padre puede esperar dos bendiciones. Las cosas le irán bien y tendrá larga vida. Esto no significa que todas las personas que murieron jóvenes deshonraron a sus padres. El apóstol está declarando un principio. Cuando los hijos obedecen a los padres, evitan muchos pecados y peligros. Y de esta manera, se puede evitar muchas cosas que podrían amenazar o acortar la vida. Por otro lado, la vida no es medida apenas por la extensión de tiempo, sino por la calidad de la experiencia. Dios enriquece la vida del hijo obediente. No importa cuánto tiempo dure en esta tierra. La desobediencia empobrece y la obediencia siempre enriquece. Tú como hijo, siempre debes obedecer a tus padres. Siempre debes respetarlos. No solo porque son tus padres, sino también porque Dios lo ordenó. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedeceden el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra, nos decía ahí el Pastor Cisneros. Este es un mandamiento con promesa. Amigos queridos, jóvenes, la desobediencia empobrece y trae trágicas consecuencias. Y posiblemente hay adolescentes en este mismo momento que están viendo nuestro programa y están en una guerra dentro de casa con sus padres. Posiblemente al no sentirse comprendidos, quieren hacer las cosas a su modo. Chicos, chicas, Dios nos dice que honremos a nuestros padres y esto es algo muy serio. No solamente es obedecer, sino también respetar y cuidar de ellos. Reflexionemos y pensemos, estamos siendo buenos hijos, estamos siendo irrespetuosos con nuestros padres. Te está haciendo feliz a ti esta relación que estás teniendo con tus padres en este momento. Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda guiarte y darte un corazón humilde, capaz de entender tus errores. Y si es posible que puedas tú ver tus errores y puedas pedir perdón, ¿verdad? Esto es lo mejor y los padres se van a sentir tan bien cuando reciben a sus hijos ahí arrepentidos de muchas cosas que incluso podemos nosotros estar hiriendo a nuestros padres. Hoy hemos hablado un tema que afecta a muchísimos hogares como es el tema del aprendizaje y nuestros niños. Esperamos que las recomendaciones que hemos compartido el día de hoy aquí en nuestro programa puedan ser de utilidad para cada uno de ustedes. Que el Señor pueda bendecir cada una de sus vidas.